¿Cuál es el nombre de Warhol? Bueno, Warhol nace como, siento que casi la mayoría de las cosas nace como una necesidad de hacer algo más, o de tener algo más. Y nosotros nacimos con esa necesidad de expresar lo que nos sirve. Pues realmente el grupo empezó como cinco personas, después nada más quedamos nosotros tres. Entonces, el nombre del grupo nace por el pintor Ayahuahu, el cual es casi algo chistoso como todo va encajando, ¿no? En principio tal vez las cosas solamente pasan donde sabes por qué pasa, pero después empiezas como a pensar y encajar las cosas. Entonces, siento que el nombre de Warhol, igual que el pintor, creo que define mucho lo que estamos haciendo. Como esa situación donde el pop, la música, el rock y el arte están ayudando a lo que queremos expresar. Es como un vínculo que nos está ayudando, casi es como algo milagroso, es como una coincidencia muy grande, no sé cómo llamarlo, que nos llamemos de esa forma, porque ahora todo encaja. Es como, yo quiero expresar esto y tal vez él también dijo lo mismo. No de la misma forma, y afortunadamente no fue de la misma forma, ¿no? Pero lo estamos haciendo tal vez con los mismos recursos, como, ah, mira, ahí está una vaca, ¿no? Pero no es la vaca blanco y negro, sino es una vaca de colores. Y nosotros tal vez somos lo mismo, ¿no? Es como, ah, pues nosotros tocamos la clásica canción calmada, pero no es rock balada calmada, sino es una canción tipo reggae, caroyano. Entonces, siento que la historia de Warhol se define mucho por su nombre y cómo surgieron las cosas y ahora cómo caja. La música es como una manera de comunicar, como de conectar también un poco con la gente. La música es como una manera de comunicar, como de conectar también un poco con la gente. La música es como una manera de que uno puede expresar ciertas cosas, ¿no? O sea, a lo largo de los años, o sea, como, o sea, todos estos diferentes géneros musicales dan su kilogra, o la gran mayoría de yo una cierta manera de querer expresar algo diferente, ¿no? Para mí la música es como el descubrimiento, la expresión, como dice, talía. Pero yo creo que también lo pondría como el descubrimiento, como estar siempre pensando cómo hacer las cosas, porque a veces definimos la música y la cerramos como en un concepto y ya de ahí no la sacamos. Y creo que eso es algo muy peligroso para la música. Y lo que nosotros tratamos de hacer es como, a pesar de ser tres, encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de sonar como queremos sonar, y como no solamente encasillarnos en algo, como ser algo que pueda expanderse, y en un sonido también que se pueda expander, porque pues cuando encasillas las cosas, pues, se mueren. Y me evadí más�She and the way out to the sun, y en un één o de nosotros ya que me puedo respirar a mí, y buscarme a mí, y a mí, díame a nosotros y quedarme en ti, Y todo nos lleva, mirando sin pensar Y poder respirar, caer sin temprar Sintiendo, viviendo, soñando, viviendo Cabece que vaya junto a ti Un ratón de bien se queda en ti Bueno, para mí la música es una forma sincera de crear un vínculo con la gente A través de cualquier instrumento La composición y todo lo que ello conlleva También para mí es libertad, es una libertad poder expulsarte Es decir, de otra forma todo lo que quizás no podrías decir De una forma apreciada o aceptable con la sociedad Puedes tener el recurso de la música para quizás transmitir lo que sientes a más siempre Para mí, para mí, para mí, para mí ¡Suscríbete al canal!